Música Hemos conversado con el vicegobernador sobre este caso que lamentamos todos la muerte de un agente, Leandro Meyer, que tenía las mejores fojas de servicios y falleció en cumplimiento de su deber, por eso la legislatura en pleno ha votado una ley que establece la asistencia a su cónyuge y a su hijita que tiene días de vida para poder subsistir, estudiar hasta que cumplan los 18 años. Una ley propiciada por el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, donde acompañaron todos los bloques políticos, fue por unanimidad, un dolor muy grande que tenemos todos los tucumanos, quisimos acompañar en este momento. Él no se fue sin dejar un legado que ha sido su hija, agradezco enormemente el gesto del Poder Legislativo, todos sus integrantes, para con mi nieta, mi nuera. Es un gesto muy bueno de parte de todos los bloques políticos que integran este cuerpo legislativo y sobre todo del vicegobernador Osvaldo Jaldo, que hoy hizo entrega de esta ayuda. No le devolvemos nada en cuanto a esta pérdida irreparable, pero sí el Estado, a través de la legislatura, está a la par de la familia para poder subsanar inconvenientes que cualquier familia hoy en día puede tenerlo.